Hola, en esta época de frío, no hay quien se libre de un resfrío. Y es por eso que Connie Bogart, desde hace mucho tiempo, ha creado una línea de productos especiales para tu cuidado en estos cambios bruscos de temperatura. Sanagrip Atomizador y Sanagrip en presentación aceite. Dos productos que te ayudarán siempre en esta época. Sanagrip Aceite para aplicarlo en pecho, espalda y planta de los pies. Refuerza el sistema inmunológico. Y Sanagrip Atomizador te va a ayudar para ponerlo en la almohada, ropa de cama y esparcirlo en el ambiente. Te permite respirar fácilmente. Y si ya se presenta el dolor en tu garganta, rocíalo con el propóleo tantas veces como sea necesario. Sentirás un alivio inmediato. Y si la tos se presenta, Jarabe Sanatós será siempre tu aliado. Úsalo tres o cuatro veces al día. Una cucharada es suficiente cada seis horas. Estos productos los puedes encontrar en línea o en los espacios de venta Coni Bogart. Síguenos en las redes sociales. Soy Coni Bastard de Coni Bogart.